Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Pues miren, aquí en una mañana más, empezando otro día más de trabajo, primero Dios, que está bien fría la mañana. Ahorita quiero empezar a caminar para entrar en calorcito porque tengo frío. Nada más que estoy viendo dónde anda esa chiva piscándonos aquí cerquita, no me vaya a pasar tan cerca y no la veo. Oh, es para el bloque de enfrente. Miren aquí qué pinos tan bonitos hay también. Aquí seguimos en el rancho donde se anda injertando y aquí cerca de este rancho, esta misma compañía tiene una norcería de palmas, diferentes palmas, diferente variedad de palmas, muy bonita. Y también tienen estos pinos y como tienen mucho espacio aquí libre, entonces plantan estos pinos aquí en la orilla de los canales. Y ya cuando necesitan algún pedido o algo y que ya están grandes, pues ya los sacan y de aquí vienen y ya se los llevan. A ver si un día nos toca ir para allá para mostrarles esa, esa norcería está muy grande, está muy bonita, tiene muchas palmas diferentes, muy bonitas. Y pues aquí andamos, miren, ya. Ya vamos a empezar a, con nuestro nuevo día de trabajo. Es el, está el sol tan calientito, tan tibiecito que ahorita cae como una cobijita bien rico. Pues vamos a seguir, amigas y amigos. Miren qué bonito se ve el agua aquí en este canal, está grandísimo. Aquí hay muchos pescados, aquí anda mucha gente pescando, pero ahorita no, ya más tarde, ahorita no se ven, ya más tarde. Allá enfrente también hay puras huertas. Aquí al lado. Paré un ratito porque ya me solí. Cortando las ramas de los árboles. Miren ese, esa área que está ahí, es donde les digo que hay, no hay una casa que no tenga una, una avioneta. Y aquí salen a, a pasear yo creo y salen a sus avionetas y aquí se ven cada rato subir. Y para acá están las huertas, miren. Así vamos cortando toda la rama y así va quedando ahorita en las orillas. Al rato viene una máquina y huele ya toda esa rama que está cortada abajo. Miren, así quedaron ya los arbolitos ya bien limpios. Y aquí va quedando toda la rama que se, que se va cortando aquí. En todos los dichos, al rato pasa una máquina a molerla. Miren, esos son los arbolitos que andamos podando. Toda esa rama que está alrededor es lo que se le va cortando. Se le van dejando como cuatro o cinco ramas de, de arriba para poner el injerto. Y aquí miren esta parte, esta parte de aquí es todo lo que, este, toda esta rama se le va a cortar. Va a quedar este libre, este otro, ese otro y este otro, miren. Y miren aquí, ya vamos a tratar de cortar aquí. Le vamos a hacer una huberturita así. Que quede despejado. Se le corta así, miren. Como una cunita. ¿Dónde está? Aquí está. Y luego ya le cortamos así, miren. Y hacemos como unas, ya la tira. Hacemos como una palita, miren. Este es el injerto, ¿dónde está? Aquí está. Este es el injerto, miren. Hacemos como una palita. Y luego ya le metemos ahí, miren. Ahí está el otro. Ahí ya lo perdí. ¿Dónde está? Aquí está el otro, miren. Lo metemos hasta aquí, miren. Ahí está. Ahí los palitos se ponen ahí, ni se aprieta y se le da alrededor. Con el tape transparente y se le da bien. Ya se dejó unos tres o cuatro semanas para que haga el injerto. Y así es como se van injertando los árboles. Por aquí, vean que corrió algo como un conejito. Como que se metió por aquí. Ay, míralo aquí anda. A ver si lo ven. Está bien chiquitito, está bien bebito. Y está bien chulo. Pero aquí está entre las ramas, miren. Aquí está debajo. No lo quiero agarrar porque va a llorar. Si lo agarro. Pero aquí está, yo sé que aquí está. Pero aquí se metió. Miren lo, aquí está. Miren lo, aquí está. Miren, a ver si lo ven. Miren lo tape lo chulo. Está con llorito. A ver. Miren qué amoso, qué bonito. Qué chulo estás. Mira, está bien chiquitito. Ay, así lo. Ya corrió. Aquí está. Ya lo pesqué, ya lo pesqué. Ya lo pesqué. Ay, qué bonito. Estás panto. Estás panto. Estás pelo chulo. No llores, no llores. Mírenlo, mírenlo. Ya lo pesqué. Pero quiere llorar. Está bien espantadito. Ahorita lo voy a soltar. Ay, qué bonito. No te espantes. Te voy a dejar ir, eh. No te espantes. Ay, ya. Está el pelo chulo. Qué bonito, miren. Mírenlo. Ya se fue, ya se fue. Me ha encarrerado. Y piensa que, piensa que se me escapó. Ay, qué mono. Se me fue. Pobrecito se espantó. No lo quería espantar. Nada más lo quería agarrar. Acá debe ser algo. Voy a ver qué es. Miren. Me imagino que es una, es una tortuga. Miren. Ahí está. Ahí está un aire bien bonito. Un aeronazo que hace, pero está bien fresco el aire. Qué anda haciendo acá en la huerta. Seguro que se salió del, ya asumió la cabecita. Miren, aquí está. Acá anda a medio camino. Va a pasar una troca y la va a apachurrar. Qué estás haciendo aquí, tú, tortuguita. Vete al canal porque aquí va a pasar una troca y te va a aplastar. Le voy a andar las chivas de la, de la pizca y esas ni se fijan dónde van. Sí me escuchas, ¿verdad? No seas cabezona. Vete. Vete para el canal, métete para allá. Porque te van a aplastar aquí. Ahí está subiendo la cabecilla. Nomás se queda escuchando. Ok, ya escuchó que ven eso, no la cabecita. Aquí se pasa un de las chivas esas que andan apachando las cajas de la pizca. La van a aplastar si no se mueve. Camínale para allá, ándale. A mí me da un poquillo de miedo que saque la cabecita y me vaya a agarrar porque se muerden. Ándale, cuñale, ándale. Camínale, vete. Camínale, vete para allá, ándale. Ándale, ándale. Vete para allá, te van a pisar. Si te pucho para allá, vas a sacar las patas y me vas a espantar. Uy, también aguadas. Esas muerden. Sí, mejor no la agarro porque ya sacó la cabecilla. Si te apachurran, yo no sé, yo ya te dije. Ya me voy. Gracias.